... Este es el cierre de un proyecto de circo que se inició en la segunda etapa del año con los chicos de todos los niveles, salas de 3, de 4 y de 5 años. Es un proyecto institucional que ya tiene 3 años de vigencia en nuestra institución y en la cual en un espacio de mucho disfrute, de mucho aprendizaje y juego, los chicos tienen la posibilidad de aprender y realizar actividades circenses. Veo que más allá de agilidad y de la flexibilidad que muestran los niños, también se nota mucho orden, es como que también vienen con otros valores estas actividades. Exactamente, lo importante es que esto es un proceso que se inicia en la segunda mitad del año y a partir de ese proceso, a través de diferentes actividades, de aproximación, de vínculos con los materiales, relaciones con los profes, ellos se van organizando y afianzando en cada una de las actividades y propuestas. Bueno, y hoy el cierre con el viejo mercado con muchísima gente. Exactamente, con números aéreos, números de telas, de trapecio, forzudos, la presencia de magos, todo eso protagonizado por los chicos. ¡Gracias!